El rey Juan Carlos Así que tú también tienes que robarla Mariano rajó y coge una cuchara Se la intenta llevar y en el momento que intenta robarla ¡Viva, viva, viva el rey! ¡Oiga, viva el rey! Vamos a ver, vamos a ver, Mariano Me estás metiendo en un serio problema Tienes que intentar, tienes que intentar robarla Porque si yo la he robado, tú también tienes que robarla Vuelve a dar el golpe Y dice, bueno, señores Y ahora un truco de magia ¿Ven esta cuchara? Pues ya no está, está en el bolsillo del señor El señor Zapatero ¿Le ha gustado el chiste? Bueno, ya me lo sabía Pero bueno Nuestro camarero tan particular, él como siempre Buenas noches, buenas noches, Javier ¿Qué tal? Estamos muy bien Javier Londra arriba con nosotros en el programa esta noche Andra, ¿qué chistes cuentas tú también? ¿Qué chistes? ¿Eso es chiste? No, no puede ser Es que, de verdad Es que ya me lo sabía Sí Bueno No, yo no No, no No, no No